Baby Radio punto es presenta Buenos días, el sol ya salió, desperté con mucha ilusión Buenos días, levántate ya, hoy va a ser un día especial No preguntes por qué, no sabría decirte el por qué, solo lo presiento Lo presiento Buenos días Buenos días Buenos días, buenos días Buenos días, baby radio Buenos días ¿Te ha gustado? Pues entra ya en babyradio.es Tienes todo un mundo por descubrir La buena opinión Y ya está en babyradio.es ¿Cuándo? ¿Cuándo te ha gustado? 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 Gracias.